Interesante lo que pasa con la lucha, ahora en Guatemala somos especialistas, incluso yo le doy clases a Estefan. Con respecto a este deporte de la lucha que ya está aprobado para las Olimpiadas de 2020, Tokio, Japón. Así que ahora hablamos de otro deporte muy interesante que es el paracaidismo. Lo hemos visto, en Guatemala también se practica y vamos a ver la siguiente nota. ¿Ustedes se atreverían a saltar de un avión de una altura de 4 kilómetros sobre un terreno confiando únicamente en un paracaídas? ¿Únicamente por deporte? El paracaidismo deportivo también se practica en Guatemala y el presidente de la asociación de este deporte nos explica todos los detalles de esta práctica. Actualmente recibimos personas de los 18 años en adelante. Pueden haber algunas limitaciones para aquellas personas que pueden padecer el corazón, pero de ahí luego la condición física es una condición física promedio. Sin embargo, este deporte no solo puede practicarse desde un avión, también se puede hacer desde una base firme a una gran altura, pero muchos prefieren el aeroplano. ¿Pero cómo es la experiencia para alguien que lo practica por primera vez, tomando en cuenta el miedo? Al momento de que el alumno por alguna razón pierda el control o esté en un shock o en un momento que no sabe qué hacer, por supuesto, por eso vamos los instructores con él, acompañándolo, se le da la señal para que abra. Si en caso el alumno no abre, el instructor tiene toda la obligación de abrirle. ¿Y el equipo deportivo? Lo que se basa a un equipo es, por supuesto, el contenedor, que es lo que vemos, es como la mochila que le llaman, es un contenedor y arnés, que es lo que va pegado a nuestro cuerpo. Y el contenedor, adentro viene dos paracaídas, uno que es el principal, el que normalmente abrimos, y en la parte de arriba está el paracaídas de emergencia. Además, este equipo cuenta con un sensor que mide la altura en la que se encuentra el individuo, y si este artefacto detecta que la persona no ha abierto el paracaídas, se romperá el seguro de una forma automática. Impidiendo de esta forma cualquier desastre. Ahora ella tiene una mejor idea de este deporte. ¿Estaría dispuesto a tomar el curso y animarse a saltar? Bayron de León, Azteca Deportes. Bueno, yo sé que tienes un poco de miedo a las alturas, no te ventarías una de esas cosas. Es cierto, Estefan, tengo que aceptarlo, de que muchas veces, no me da miedo, pero me da como vértigo, me da cosa. Incluso si no, pregúntenos al devuelo libre, cuando me tiré, se siente en el estómago eso. Pero ¿saben qué? Prometo una cosa. Vale la pena. Me voy a tirar de paracaídismo, señores. ¿De qué parece? Hay que hacerlo, hay que hacerlo, señores. ¿Deberíamos de tirarnos los dos? Yo te hago una invitación aquí ante la gente. Estefan, te vas a tirar, te tirarás. Sí, me voy a tirar, me voy a tirar. Yo me tiro personalmente, también nuestro productor dice que se va a tirar. Señores, no solo me tiro, si México también no llega al Mundial, me dejo solo el bigote. ¿Qué te parece? No, México va a llegar. Hay que ser, pues, o sea, yo los criticico. Bueno, señores, es momento de que nos veamos en un corte y nos suscriben en arroba.gt. Vámonos. Vámonos.